Hola ciclistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal Embarado Cycling. Hoy os traigo un vídeo que está muy relacionado con el entrenamiento, porque os voy a hablar del FTP, del famoso FTP. ¿Está sobrevalorado el FTP? ¿Le damos demasiada importancia al FTP en ciclismo? Bueno, pues quedaros que os voy a explicar algunas cositas relacionadas con esta métrica. Bien, como os decía, os voy a hablar del FTP. Hace unas semanas, en un vídeo que grabé o que subí al Instagram, pues alguno de vosotros me pedía un vídeo un poquito más extenso sobre el FTP, porque yo hacía un poco ese titular, ¿no? El FTP está sobrevalorado. Y entonces, pues muchos me pedíais un vídeo un poquito más extenso y, bueno, os prometí que íbamos a tener un vídeo en el canal donde nos pudiéramos extender un pelín más, no demasiado, porque sobre esta temática podríamos estar hablando durante horas. Y bueno, pues deciros que el FTP, que viene de Functional Threshold Power, umbral funcional de potencia, pues en los últimos años, desde que los potenciómetros se han extendido y prácticamente todo el mundo que monta en bicicleta, sobre todo en carretera y ya también en mountain bike, pues utilizamos potenciómetros, pues parece que es lo más importante, ¿no? O sea, dos ciclistas se encuentran y lo primero que se preguntan, ¿eh? ¿Y tú cuánto tienes de FTP? ¿Cuántos vatios? ¿Cuántos vatios kilo? Y demás. Entonces, bueno, es un dato importante, es un dato relevante para conocer un poco el desempeño o el rendimiento que puede alcanzar un ciclista, pero de mi punto de vista no es que esté sobrevalorado, que al final es un poco el titular que utilizamos para captar ahí a la gente, ¿no? Está sobrevalorado. Está sobrevalorado, pero sobre todo porque se desconocen muchos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de valorarlo, ¿no? De valorar este FTP. En primer lugar, tener claro qué significa el FTP. ¿Qué es el FTP? El FTP vendría a ser la máxima potencia media que somos capaces de mantener durante un esfuerzo prolongado sin caer en un estado de fatiga, ¿vale? Es así un poco como lo definían Hunter Allen y Andy Cogan en sus primeras publicaciones hace ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta definición también tiene, bueno, pues algunas lagunas. Ya sabéis que se definía el FTP como, o que el test que se hacía para establecer el FTP era un test de 60 minutos a tope. O sea, tú te ponías a tope durante 60 minutos y la potencia media que eras capaz de mantener durante ese tiempo, pues era el FTP. A tope, todo lo a tope que pudieras, claro, sin llegar a tener que detenerte por la fatiga. Luego, más adelante, en vez de 60 minutos, pues por la dificultad que entraña va a hacer un test tan largo, pues empezaron a hacer test de 20 minutos, ¿no? Entonces, pues hace 20 minutos, se toma la potencia media de los 20 minutos y se le aplica un factor corrector para igualar los 20 minutos a los 60, por así decir. Y el factor corrector que se suele utilizar es el de 0,95. O sea, se le quita un 5% a la potencia media de los 20 minutos y ese sería el FTP, que seguro que ese test lo habéis hecho muchos de vosotros. Entonces, bueno, pues deciros que eso es un poco la definición más estricta, pero que lo que tenemos que entender más es el concepto, ¿no? El concepto de FTP, lo que entendemos por FTP, que sería, para mí, es la máxima potencia sostenible en un estado estable. O sea, es un estado estable de potencia. No ir a tope durante un tiempo determinado y llegando a una fatiga extrema al final de ese esfuerzo, sino una potencia que tú seas capaz de mantener, como decíamos, sin llegar a estar en un estado de máxima fatiga, sin que se lleguen a disparar los valores de carga interna, como puede ser frecuencia cardíaca, consumo oxígeno, niveles de lactato en sangre, o sea, que nos mantengamos metabólicamente estables. O sea, la potencia media más alta que soy capaz de mantener en un estado de estabilidad metabólica, ¿vale? Para mí eso sería más el FTP. Entonces, entendiendo este estado estable, y bueno, sabéis que podemos medirlo y se asocia mucho el FTP al estado estable, al máximo estado estable de lactato, yo soy más partidario de ir un poco para ahí. Miro un poco para abajo porque, bueno, tengo aquí mi chuletilla para no irme por las ramas, pero bueno, básicamente es un poco lo que os quería decir. Además, que sepáis que no creo que sea un punto exacto, un punto fijo. O sea, mi FTP está a 272 vatios. Si voy a 273, voy por encima del FTP. Si voy a 271, voy por debajo de mi FTP. No, yo creo que eso es un error. Yo creo que es una zona, una franja de intensidad, una horquilla de vatios, pequeña, pero donde podemos mantenernos. Y además, esa horquilla creo que cambia de un día para otro, e incluso dentro de un mismo entrenamiento. Y luego hablaremos de eso. Pero ese concepto de cómo cambia el FTP a lo largo de una sesión de entrenamiento creo que también es un dato importante. Con respecto a los protocolos que utilizamos para hallar el FTP o para estimarlo, también hay bastante debate. Sabéis que el protocolo original, que lo tengo por aquí, es el siguiente. 20 minutos de rodaje suave. 20 minutos de rodaje suave. Luego, 3 series de 1 minuto con cadencia rápida, unos 100 RPM. Luego, 5 minutos de pedaleo suave. Luego hacemos un P5, o sea, 5 minutos a tope para generar fatiga previa al test. 5 minutos a tope. Luego rodamos 10 minutos suave y hacemos los 20 minutos de time trial, de contraer el ojo, o sea, los 20 minutos de test real. Y luego ya 10-15 minutos para soltar. Entonces, fijaros todo el protocolo original de Allen y Cogan, cómo tiene un montón de fases que muchas veces nos saltamos, o muchos ciclistas se saltan. Simplemente toman los 20 mejores minutos, ¿vale? Entonces, claro, dependiendo de cómo hayamos hecho el test para establecer el FTP, pues también puede haber diferencias importantes. Es otra de las cosas por las que hay que tener en cuenta cómo se ha establecido ese FTP. Y además, en un reciente estudio del doctor Sebastián Sidco, que publicó el año pasado, pues él dice, o determina, y creo que es bastante lógico, que no todo el mundo tiene por qué aplicar el mismo factor corrector de 0.95. O sea, no todo el mundo tiene que quitarle un 5% a los 20 minutos para establecer el FTP. Ellos hicieron un estudio y observaron que ciclistas recreacionales deberían aplicar un factor corrector de 0.88, ciclistas entrenados 0.92, ciclistas muy bien entrenados 0.95, y ciclistas profesionales 0.96. Es decir, que cuanto más entrenado estás, menos diferencia va a haber entre tu rendimiento en 20 minutos y tu rendimiento en una hora. Parece lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros cómo todo esto puede influir mucho en el FTP que tenga un ciclista o tenga otro. El FTP normalmente también lo utilizamos para aplicar, para luego establecer las zonas de trabajo, ¿no? La zona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Normalmente se trabaja con un modelo de 7 zonas por potencia y tal, de Alencohan y esto. Bueno, pues yo creo que a día de hoy el trabajo por zonas está un poco obsoleto, porque el FTP realmente nos está marcando un punto de todo el perfil, de toda la curva de potencia. Un punto que es, digamos, se asocia a esfuerzos muy prolongados, muy largos, muy esfuerzos largos y además, en el caso del FTP, con pocos cambios de ritmo, muy estables y demás. Entonces, claro, si nosotros estamos utilizando las zonas de potencia, nos dice la zona 6, pues la tengo a 415 vatios, entre 415 y 400 no sé cuántos. Y para hallar esa zona 6 me estoy basando en el FTP, pues me estoy basando en un esfuerzo muy prolongado para luego establecer zonas donde voy a hacer esfuerzos cortos. Entonces, eso conlleva un error bastante, yo creo, grande. Entonces, yo, pues si tenemos herramientas como las que tenemos ya, los software que tenemos ya, de análisis de entrenamiento y demás, pues me basaría más en el perfil de potencia para establecer rangos de vatios en los que quiero trabajar en función de la duración de los esfuerzos. Entonces, eso creo que también es un dato bastante importante. Otra cosa que muchas veces pasa desapercibida y que es vital y los que montáis en bici y trabajáis con vatios os habréis dado cuenta, es cómo afecta la fatiga a la aplicación de la potencia sobre la bici o sobre los pedales. Es decir, cuanto más fatigados estamos, más nos cuesta mover vatios. Y por lo tanto, al principio de una sesión, pues hacer un esfuerzo de a lo mejor 8 o 10 minutos al FTP, no sé, relativamente fácil, sencillo o cómodo. Y sin embargo, al finalizar una sesión, después de, yo que sé, haber gastado dos mil y pico kilos julios y haber hecho un montón de kilómetros, pues hacer ese mismo esfuerzo nos cuesta muchísimo más. Entonces, guiarnos a lo largo de toda la sesión por un FTP constante, pues a veces es un poco también peligroso, ¿vale? Tenéis que saber cómo afecta la fatiga y luego habrá deportistas a los que les afecte mucho más y habrá otros a los que estén más entrenados y les afecte mucho menos. De hecho, se sabe que esa resistencia a la fatiga es una de las variables que más diferencia a los ciclistas populares de los buenos, de los muy buenos o de los profesionales, que son capaces, después de haber hecho un montón de trabajo, un montón de kilojulios y un montón de kilómetros, pues de repetir una y otra vez esfuerzos a los mismos vatios. Cuando la gente menos entrenada, pues no es capaz de repetir esos esfuerzos. Entonces, el FTP no solamente cambia entre días diferentes en función de cómo estés, de cómo te encuentres, de cómo hayas descansado, de cómo te hayas alimentado, sino que también puede variar mucho a lo largo de una sesión, ¿vale? Entonces, son un montón de cosas y de parámetros y de aspectos que hacen que, bueno, pues hay que conocerlo. No quiere decir que el FTP no sea una herramienta o una métrica útil, que lo es, pero no es la única métrica a la que nos tenemos que basar. De hecho, hay disciplinas como, por ejemplo, el mountain bike, donde yo creo que hay métricas mucho más relevantes para determinar el rendimiento de un deportista que el FTP, porque si os fijáis en el mountain bike, por ejemplo, también depende, ¿no? Por el cross country, por ejemplo, son esfuerzos muy cortos, muy repetidos y muy explosivos. Sin embargo, una contrareloj en ciclismo de carretera, pues es un esfuerzo muy prolongado, muy constante, con poca recuperación. Entonces, a lo mejor ahí sí que se asocia más un buen FTP a un buen rendimiento. En un sitio, en una disciplina donde apenas hay cambios de ritmo, son esfuerzos largos y constantes. Entonces, bueno, simplemente, pues era ahondar un poco en esa métrica, en ese FTP, dar respuesta también a muchos de vosotros que me preguntáis sobre ello, sobre todo ciclistas que entreno. Y ya sabéis que si queréis profundizar más en este u otros temas relacionados con entrenamiento, pues yo leo, dejadlo en comentarios e intentamos tratarlos para que nos queden más claros, ¿vale? De momento, vamos a seguir disfrutando de nuestras bicis, tanto de carretera como de montaña. Y nada, chicos, chicas, nos vemos en los caminos, nos vemos en las carreteras. Un saludo, hasta la próxima.